hola qué tal bienvenidos a una movida más hoy vamos a analizar lo que son los mazos de commander de 2021 como en Strichhaven hay cinco casas utilizando los colores contrarios vale el blanco con el negro el azul con el rojo el negro con el verde el rojo con el blanco el verde con el azul como unos gremios de rafnica pero cambiando un poco el espíritu wizards ya dijo que cuando creaban cuando creaban los los gremios habían cogido ideas de esos colores las había mezclado y habían hecho como una idea del gremio basándose en cualidades de los colores no sabemos que cada color tiene su su ideología o su forma de jugarse por ejemplo el blanco se supone que es el color de la justicia y del orden el rojo es el de la ira el negro es el de la muerte pues haciendo eso cogiendo esas ideas habían creado unos gremios y en esta ocasión lo que han hecho ha sido coger otras ideas de esos mismos colores para crear con la misma combinación de colores un una forma de jugar diferente por así decirlo por ejemplo si cogemos el mazo blanco rojo lo que sería el boros cogen la idea de la justicia y el orden del blanco y la acción o la rabia la rapidez de actuación del rojo vale entonces así tenemos pues cartas como muchos ángeles que ponen orden que tienen vigilancia pero al mismo tiempo suelen tener prisa y cosas de ese estilo mezclando idea de los tipos de colores sin embargo aquí en silver quill utilizan una idea diferente cogen blanco con rojo en tema de artefactos unen las cualidades de los blancos y de los rojos en lo que es la idea de artefactos y hacen un lo que es el sapientum o lord hall en inglés que va de eso artefactos utilizando las cualidades típicas de blanco y rojo vamos a ver si realmente lo han conseguido con todas las casas street heaven además es academia de magos una universidad que es como si fuera un está basado un poco en los mundos de harry potter vale de hecho hay cartas que se pueden reconocer como un estadio de quidditch o cosas similares vale y lo mismo que harry potter tenemos las diferentes casas griffindor slithering y demás pues aquí tenemos lo mismo hemos hecho ya en el canal algún unboxing de cada uno de los mazos y ahora vamos a ver un poco más bueno más en profundidad tampoco un poco de qué va y si han conseguido esto de cambiar un poco la idea de los mazos vale o de las de los colores de verdad se separan lo que son las casas de street heaven con los gremios de ránica hay que decir que me llamó la atención mucho cuando vi este tipo de de mazos cuando vi que la combinación de colores iba a ser ésta porque es la segunda vez en la historia de mike en commander que utilizan esta combinación de colores para hacer cinco mazos ya pasó con los mazos de contadores de experiencia creo que es en 2015 cuando salen que tienes pues a a mí fix por ejemplo como los hice a daxos de red el retornado como orzov a zuri como simic y demás sin embargo lo que son los colores amigos lo que sería por ejemplo el blanco con el azul el azul con el negro el negro con el con el rojo el rojo con el verde el verde con el blanco no hay una colección completa que utilice esta combinación de colores de hecho hasta hace bien poquito dos de estos gremios estaban sin representar vale lo del celestia por ejemplo existía aragbo pero hasta ranar la combinación blanco azul en commander wizards no había sacado ningún solo mazo y a día de hoy en la combinación grull verde con rojo no existe ni un solo mazo hecho por wizards entonces me llamó la atención que fueran con esta combinación de colores vamos a ver lo que son cada uno de los mazos con su comandante principal y su comandante secundario y vamos a ver la idea y las estrategias que tiene vale en primer lugar tenemos a plum argentum en en castellano o silver silver quill en en inglés el mazo se llama silver quill statement y su comandante principal es brina la demagoga que como veis ahí por tres manas uno blanco uno negro y uno incoloro es un 1-3 que vuela y siempre que un jugador ataca a uno de nuestros oponentes si ese jugador tiene más vida que otro de nuestros oponentes ese jugador atacante roba una carta y nosotros ponemos un contador más uno más uno si somos nosotros los que atacamos hacemos las dos ponemos una carta sólo robamos una carta y ponemos los contadores la segunda comandante que viene ya sabemos que normalmente huizas suele traer un comandante secundario y demás es feliz a que por cuatro manas es una 32 que tiene volar mentor y siempre que una criatura que no sea token muera bajo nuestro control si tiene contadores y tenía contadores sobre ella creamos x inglings negros y blancos 21 con la habilidad de volar donde x es el número de contadores que tiene sobre ella sobre esa criatura lo que es el comandante muchos pensaréis jolín feliz a es mucho mejor comandante que brina no os diré que no pero brina me parece más divertida igual no es tan competitiva pero es más divertida si nos fijamos lo que intenta brina es en todo momento que los jugadores se ataquen entre ellos y a nosotros nos dejen en paz de hecho una de las cartas que viene en el mazo es una ghostly prison para que no nos ataquen a nosotros para que a nosotros les cuesta atacar pues oye para pegar a mí tienes que pagar dos manas si le pegas a él no sólo no pagas dos manas sino que encima puedes robar una carta porque tiene más vida que este otro por ejemplo entonces funciona mucho con el politiqueo con ser un titiritero no en la partida con con qué empiezas a forzar el pegarle a fulanito yo le voy a te voy a pegar a ti para que tengas menos vida con lo cual a ti te sale rentable pegarle al otro no sé qué funciona de esa manera de hecho viene alguna maldición y viene algún jugamento ya sabemos estas auras las maldiciones son auras que se colocan sobre jugadores y que dan ventajas a los jugadores que les atacan y los jugadores son auras que suelen dopar a criaturas suelen darles pues más dos más dos y algún tipo de habilidad como volar y hace que no puedan esas criaturas que están encantadas no puedan atacarnos a nosotros ni en planes vulgar que controlemos con lo que lo que hacemos es te voy a hacer tu bicho más fuerte para que le pegas a los demás también viene una ira que es política pura es blanca por un mana blanco y cuatro incoloros cada jugador le pone un contador de juramento sobre una criatura y destruye el resto y mientras que una criatura tenga contadores de juramento sobre ella no nos pueden atacar a nosotros entonces el mazo lo que busca es ese político de hecho en esta casa los silver quill son charlatanes son pues lo que dice esta comandante de mago es utilizar las palabras para convencer a los demás que es muy diferente a otras cosas que hemos visto por ejemplo en los orzov con lo cual este mazo a mí me parece muy divertido y que además por lo menos siempre construido no hay mucho que vaya por esta línea sí es cierto como muchas veces utilizas encantamientos pues utilizar a daxos de esta forma se podría llegar a usar estriz que también es otro comandante que utiliza mucho los encantamientos también puedes meterle las maldiciones también puedes meterle los juramentos pero no están tan pensados para esto se pueden hacer de otras maneras y sin embargo este mazo está pensado para eso ser un titiritero no sé hasta qué punto será competitivo vale no lo he probado lo suficiente como para poder decir arrasa o es el mejor mazo pero por lo menos divertido es aunque no se ganen muchas partidas divertido es y ver como los demás se pegan entre ellos porque a ti pues como dice la segunda comandante no te da la risa tía felisa chistaco pues pues de esto va el mazo de esto a mí me parece bastante divertido me parece bastante curioso y de hecho este es uno de los que de los que tengo el segundo de los gremios es prismari performance utilizando los colores rojo y azul si nos fijamos en lo que hace la comandante principal zafai thunder conductor es por un 1-4 por 4 manas que tiene magecraft o hechicería que es una habilidad nueva de de esta colección que lo que hace es que se activa se dispara más bien siempre que castemos o copiemos un instantáneo o un conjuro y lo que hace este comandante es que siempre que hacemos la habilidad de hechicería adivinamos uno pero además si ese hechizo tiene un coste de mana o el valor de mana del corte del hechizo que es el nuevo término que hayan sacado para esta colección es de 5 o superior ponemos creamos un elemental un toque en elemental 4 4 y si ese hechizo además supera los 10 de coste de mana zafai hace 10 puntos de daño al jugador a un jugador elegido al azar a un jugador no perdonar un oponente elegido al azar vale es importante que a ti no te puede hacer daño diréis bueno es que es al azar ya pero fijaros lo que hace si realmente fuese elegido esta carta estaría muy rota muy rota y el segundo comandante es por tres manas un 2-2 que tiene también hechicería siempre que lancemos un instantáneo un conjuro o lo copiemos este este bicho gana más uno más uno hasta el final del turno si lanzamos tres hechizos pues ganaría más tres más tres y también dice que si tú castea si tú lanzas o copias un instantáneo conjuro que haga que una habilidad de un permanente que controlas se active se dispare esa habilidad se dispara una vez más así que realmente con beirán no conseguimos un más uno más uno sino que conseguimos el doble más dos más dos si lanzamos tres hechizos que he dicho antes no conseguíamos un más tres más tres conseguíamos un más y más seis porque no dice de otro permanente no se activa de otro permanente sino que el mismo también con lo cual podríamos usar muchas cartas con hechicería y aparte hace combinación con el comandante el comandante tiene hechicería con lo cual cada vez que hacemos un instantáneo conjuro duplicaremos la habilidad de hechicería podríamos llegar a hacer 20 puntos de daño a un jugador si al azar le toca dos veces seguidas al mismo jugador vemos que es un mazo que busca mucho el utilizar y abusar de instantáneos y conjuros a mí este tipo de mazos me gusta y yo creo que ese es el mayor problema que tiene la primera frase la primera parte de la frase que he dicho este tipo de mazos abusa de instantáneos y conjuros como mythics de los y maus que es lo que es el mazo y ced vale y ese sí que es y ced de la anterior generación de 2015 la de la de los contadores de experiencia pero es que además si le añadimos un tercer color a la combinación azul rojo y un tercer color tenemos ahí eleva tenemos con negro acá la max con verde a se viene con blanco y es decir esta idea de mazo en cierta manera ya existe no quizá de esto está más centrado en utilizar la habilidad de hechicería pero no es incompatible con cosas que ya hay de hecho yo diría que zafai como comandante no es que sea mala vale no digo que no pero me parece una criatura ideal para meter en el mazo de mix y si lleva pocas criaturas pero las pocas que lleva esta podría perfectamente ser una de las de las que hay porque si hay un tipo de hechizos que nos puede venir muy bien con zafai se me ocurre o una idea que tengo es hechizos que tienen coste x que estamos al inicio de la partida podemos jugarlos y aprovecharnos de adivinar uno que tenemos más mana pues podemos llegar a utilizarlos y utilizar el coste 5 que tenemos muchísimo mana pues ya podemos llegar hasta el coste 10 vale entonces nos da la esa versatilidad de que podemos utilizar esos hechizos según lo avanzado que tenemos que estemos en la partida pero claro pensar en lo que hace mithix mithix por cada contador de experiencia te reduce en uno el coste de mana incoloro de un instantáneo o de un conjuro si tienes 10 contadores de experiencia tienes a zafai en mesa lo que va a pasar es que un jugador va a decir lanzó esto lo que sea da igual y tú lanzas un sincopar un sincopar por un mana azul obliga al al otro jugador a pagar 10 manas más con 10 contadores de experiencia y el coste del hechizo es 11 con lo cual le contrarrestamos él no va a poder pagar seguramente 11 10 manas para para evitar el sincopar y estamos activando todas las habilidades de zafai con lo cual me parece muy poderoso en una criatura que me parece muy poderosa en otros mazos en ella lo mismo va a ser un buen comandante y va a ser un mazo muy divertido pero más visto vale el siguiente comandante siguiente mazo es el wizard bloom witchcraft winter bloom witchcraft vale que es con la combinación negra y verde en español sería flosmarcitus vale la casa no wither bloom y utiliza a willow dusk como comandante principal que por tres manas negro verde y un incoloro es una 3-3 no está mal que pagando humana y girándola elegimos otra creatura objetivo ponemos un número de contadores más uno más uno igual al a la vida que hemos ganado o la vida que hemos perdido en este turno lo que sea mayor y sólo podemos utilizar esto como un conjuro esto nos hace pensar un poco en en que el mazo va a ir mucho por ganancia de vidas y pérdida de vidas utiliza los colores golgari pero el golgari es sacar vida de la muerte y va más centrado en temas de sacrificio de criaturas y cosas así sin embargo esto es ganancia de vidas y pérdida de vidas tiene cartas que se pueden meter que son muy poderosas como la necropotencia hay costes como los costes pirexianos que nos pueden venir bien pensad en por ejemplo tener un bicho con con vínculo vital perdemos vida utilizando yo que sé un coste de maná pirexiano lo dopamos al bicho lo ponemos un montón de contadores más uno más uno pegamos y estamos recuperando la vida que hemos perdido este mazo me parece muy divertido porque al final estás jugando con los puntos de vida si te pasas puedes perder la partida entonces es la forma de buscar el equilibrio para conseguir para conseguir detener o para conseguir utilizar nuestros hechizos más poderosos y sacar ventaja en la partida el segundo comandante quizás no es tan poderoso vale quizás es el comandante secundario más flojo y es por cuatro manas un 5-3 que arrolla y al inicio de nuestro paso final creamos un número de comidas de tokens de comida igual al número de criaturas que no sean ficha que ya han entrado en el campo de batalla bajo nuestro control en este turno y pagando un maná y sacrificando una comida la criatura objetivo gana indestructible hasta el final del turno y la giramos con lo cual nos sirve para proteger ciertos bichos que podamos tener por ahí que nos quieran destruir no está mal pero no le veo tanta tanta sinergia con el mazo aunque es cierto que lo de poner comidas hace que ganemos vida y nos viene bien con el mazo principal este mazo la verdad es que me parece bastante divertido creo que es el concepto bastante divertido y también me parece original en el sentido de que los mazos que suelen hacer esto llevan blanco antes que verde suelen ser negros y blancos y sin embargo este es no tiene blanco y utiliza el verde es curioso y te da acceso a ciertas cartas que en los otros tipos de mazos no sueles ver entonces es un mazo que también me parece bastante interesante y bastante divertido de jugar el siguiente mazo es lord hold legacies vale lord hold en inglés sapientum en español utiliza como comandante principal a osgir el reconstructor que por cuatro manas es un 4 4 con vigilancia no está nada mal y por un maná sacrificamos un artefacto la criatura que controlamos objetivo gana más dos más cero hasta el final de turno hasta qué punto merece la pena perder un artefacto para que una criatura gane más dos más cero pues ahí viene la gracia en la segunda habilidad del comandante por x y girándola exiliamos una carta de artefacto de nuestro cementerio con un coste de mana un valor de mana de x y entonces creamos dos tokens que son copias de la carta exiliada sólo podemos usar esto como conjuro vale esto en el fondo lo que hace es convertir un mazo blanco rojo en una reanimator si es una reanimator de artefactos pero que sólo reanima artefactos pero es una reanimator y parece mentira pero el valor que te da la habilidad del comandante es increíble de hecho este mazo se puede convertir en un mazo de combo perfectamente con varios combos diseminados por la por la baraja y pensar un poco en la burrada que puede llegar a hacer si tenemos por ejemplo una procesión de ungidos ese encantamiento que siempre que fuéramos a poner un token lo duplica vale que va con blanco con lo cual nos entraría en el mazo sin ningún problema y con una burko en jain este bicho por seis manas un 6-6 que tiene vínculo vital y toque mortal y cuando se muere colocamos dos sierpes pequeñitas dos fichas token 3-3 una con vínculo vital y otra con toque mortal si tenemos la procesión de ungidos dándole más dos más cero a un bicho matamos a la sierpe y creamos dos cuatro sierpecillas dos con vínculo vital y dos con toque mortal gracias a la procesión de ungidos si luego ya tenemos cuatro fichas si luego pagamos seis manas y giramos al comandante además vamos a colocar otras dos sierpes gordas 6-6 que si se mueren nos van a colocar siempre con la procesión de ungidos y otras cuatro sierpes cada una con lo cual con la tontería de repente nos podemos encontrar con que tenemos 12 sierpes 3-3 la mitad con vínculo vital la mitad con toque mortal 12 sierpes 3-3 pagando prácticamente seis manas perdón seis no doce manas seis para jugar la sierpe original y otras seis para para utilizar la habilidad del comandante cuando nos la matan por 12 manas 12 bichos 3-3 vínculo vital o toque mortal yo creo que no está nada mal y el comandante secundario es alibú que por cinco manas es un 4-5 que el resto de criaturas artefacto que controlamos tienen prisa y siempre que uno o más artefactos que controlemos ataquen este bicho alibú hace x puntos de daño a cualquier artefacto a cualquier artefacto a cualquier objetivo perdón y adivinamos x donde x es el número de artefactos girados que tenemos también es un bicho con el que se puede abusar con sus habilidades es un mazo muy interesante y es un mazo que también es un pelín diferente a lo que suele ser habitual en por lo menos esta combinación de colores que como ya dijimos en su en su apertura cuando tenemos blanco y rojo lo habitual es que el mazo tienda a ir a equipos bichos pequeños con un montón de equipos y que esto es lo que haga daño que esté como utilizamos artefactos podemos seguir usándolo con esa misma idea que vaya hacia los equipos pero no tenemos por qué y lo dicho es una especie de reanimator pero sin negro vale y el último la última de las casas es la casa cuándrix utiliza verde azul el cuantum cuándrix parece más el título de una película y son que de un mazo de commander y utiliza estas dos criaturas como pasa con el primero que hemos visto quizás es más poderoso el comandante secundario que el principal el principal no está nada mal por cuatro manas dos incoloros un verde y un azul es una 22 que tiene guard 2 esto significa que para hacer el objetivo los oponentes para que le hagan objetivo a nuestro comandante tiene que pagar dos manas adicionales y si uno o más tokens fueran a ser creados bajo nuestro control en realidad colocamos el doble es decir es una paralel lives en bicho cosa que es mejor porque es más fácil de proteger con una greba relámpago por ejemplo le damos velo porque tiene cierta versatilidad aunque también es peor porque siempre es más fácil matar un bicho que que a un encantamiento si tenemos la oportunidad de duplicarlos pensad en el yelmo multiplicador y se lo colocamos a este y nos va duplicando cada vez más los tokens nos va haciendo algo exponencial y el segundo comandante es esex fractal bloom por seis manas un 4 4 lo siento por seis manas un 4 4 que vuela y la segunda habilidad es loquísima la primera vez que fueras a crear uno o más tokens durante cada uno de tus turnos sólo vale para tu turno pero bueno puedes en vez de eso elegir una criatura que no sea es y crear esa cantidad de tokens que son copia de esa criatura voy a poner un mir no perdón con adrix voy a poner dos mil tengo un coloso de acero oscuro en mesa pues en vez de eso coloco dos colosos de acero oscuro dos tokens que son colosos de acero oscuro indestructibles 11 11 arroya o el de acero corrupto indestructible 11 11 arroya infectar cualquier pinar lo que podamos poner nos lo nos lo puede colocar de esta manera en forma de de token con esto me pasa lo parecido a lo que ocurre con el mazo prismari hay más mazos o cartas de ediciones anteriores que utilicen verde y azul y que copien tokens si bastantes de hecho es una idea que utiliza bastante esta combinación de colores hay varias cartas que te crean tokens varias cartas que te los duplican o que te colocan alguno más que se aprovecha del colocar tokens y los encantamientos famosos el parallel lives que es lo mismo que hacer este bicho o la doble incision de hecho este comandante tiene una pequeña pega que yo le veo y que por ejemplo hace que a mí me guste más otro comandante que es de la primera generación de comandos que existió que es rico de los dos reflejos vale es un bicho que cuesta cinco manas dos incoloros uno verde uno azul y uno rojo y ese rojo nos abre un mundo de posibilidades que es lo que hace riku siempre que fuéramos a lanzar un instantáneo conjuro pagando uno azul y uno rojo duplicamos ese instantáneo conjuro ya nos da más que lo que hace adrix y por siempre que hacemos un hechizo de criatura por uno verde y uno azul creamos un token que es una copia de esa criatura si tenemos una paralel lives o una dueling season con rico vamos a ir colocando muchísimas más muchísimos más tokens por eso este comandante me parece que está muy bien adrixine está muy bien en rico pero además además fijaros lo que podría hacer riku con esix ya hemos visto lo que hace exis esix riku tiene acceso al rojo esto quiere decir que en el mazo de riku podemos llegar a tener a brudiclad este comandante secundario que salió con shaheli de gifted que lo que hace es que al inicio de cada combate colocamos una ficha mir si no recuerdo mal 21 y luego elegimos un toque en que ya tengamos y todos los toques que tengamos en mesa se convierten en ese toque en que hemos elegido creo que esto es opcional lo podemos hacer o no pero qué quiere decir esto que si yo coloco un toque y con adrix lo duplicó si me lo tuviéramos en mesa coloco dos tokens y con esix puedo hacer lo del coloso de acero corrupto si tenemos una cantidad de tokens mediante mirs mediante otro tipo de lo que sea que hemos podido ir duplicando además lo poniendo con con riku de repente nos encontramos con que tenemos 10 12 15 20 colosos de acero corrupto es relativamente sencillo con ese comandante con lo cual estos dos comandantes son muy buenos pueden crear un mazo bastante interesante pero incluso en otros mazos tienen un potencial increíble y este es uno de los otros de los fallos que le veo a este mazo no el fallo que le veo que es igual que el de prismari es un mazo que tiene pinta de ser muy divertido pero lo mismo de antes sigamos mucho tiempo jugando a esto si tenemos varios mazos de commander es posible que tengamos uno que hace cosas parecidas puede servirnos para fusionar aquel mazo con este pero claro pierde un poco de interés porque ya no es tan diferente como por ejemplo el que es el mazo plum argentum el mazo flosmarcitus o el mazo sapientum vale son los los mazos más diferentes a lo que se suele ver habitualmente en en commander actualmente eso quiere decir que no recomiendo ni el prismari ni el quantum ni el quandrix no eso quiere decir que a lo mejor no te sale tan rentable porque ya tienes mazos parecidos vale no quiere decir que sean malos mazos todos yo creo que están bastante bien compensados y que tienen muchísimo potencial todos los mazos que ya es según con lo que hemos ido explicando que te guste más una estrategia u otra y la verdad es que pueden dar todos partidas bastante divertidas vale todos tienen su poder todos tienen cartas muy interesantes dentro de los mazos y lo dicho escojas el que escojas tiene pinta de ser poderoso y divertido todos tienen mucho potencial y le dan mucho valor a la estrategia del mazo pero teniendo en cuenta pues que a lo mejor el prismari y el quandrix son mazos más habituales de ver no son tan especiales por decirlo de una manera sé que en el fondo me podréis decir pues yo negro verde con tema ganar vidas he visto un mazo que no sé qué no digo que no lo que digo es que es menos habitual que otros vale dicho esto espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis tener mucho mano en el pool robar bien y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego